Él es un joven suelo, pero también soy una generación que vio mucha televisión y que como otros también vieron mucha televisión y cine en la televisión. Yo no soy de esas historias de Civi, Macario en el cine latino y de Metaforon, no. O sea, yo vi cine, desgraciadamente, no iba tanto al cine, sí me llevaban al cine, pero ver otras cosas. Pero, bueno, ¿qué les estoy contando? Pues como bien ahora, un súper estandopero, pues yo no quiero mi lugar. No, pero les presento a Manu. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues me siento, muchas gracias, gracias por esta invitación. Me siento muy contento, muy agradecido y muy honrado de estar en este panel con gente a la que admiro y a la que he visto su trabajo, que decías, ahí de ella no van a reconocer, claro, claro que. Es corto que van a exhibir, tiene muchos, ¿no? Pero ya sabemos quién es ahí, todos decimos, la mamá de Ulises, ¿no? Todos sabemos, la mamá de Ulises, eso siempre. Y ver a Rubén también aquí y decir, ah, yo lo vi en los simuladores. Y luego ver a Morita, ¿no? A actores y actrices que yo he admirado y he visto porque desde muy chiquito yo venía a la cineteca a ver cine y juntaba mi dinero de la prepa, me acuerdo, ¿no? De la secundaria y decía, pues quiero ir a la cineteca y veía lo que había, vi muchos cortometrajes, vi mucho cine, me gusta mucho esto. Creo que el cortometraje es como cuando dices, hubo juntas que pudieron haber sido un WhatsApp, ¿no? Entonces, hay cortometrajes, hay películas que pudieron haber sido un cortometraje, ¿no? Entonces, creo que es bien bonito ver estas historias cortitas que te llevan a lugares y que sales de la sala como diciendo, ay, qué bonito lo que vi. Y qué interesante, en tan poquito tiempo me contaron cosas tan bonitas y salí trastocado, ¿no? Que es lo que uno dice. Entonces, me gusta mucho poder compartir con todos ustedes esto, estar aquí y ver cortometrajes, ver cine mexicano, el reflejo de nuestra sociedad y ver lo que pasa, ¿no? Y ver cómo las distintas perspectivas de la gente de lo que está pasando socialmente, ¿no? En nuestro país y todo eso. Entonces, me gusta, me gusta. Gracias por invitarme. Y sí, ahí está.